Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de los beneficios del aceite de oliva en nuestra piel. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y este video surgió realmente a raíz de que hace un año, yo creo que dos años, yo hice un video hablando de los beneficios del aceite de oliva, pero mi amor, en la melena. Y en ese video me dejaron recientemente, dos o tres comentarios, tampoco fueron muchos, no me voy a decir, hay muchos de ustedes aquí, mentira, fueron como dos personas, algo así, dos o tres, que me dijeron, hazlo en el video de los beneficios del aceite de oliva, pero en la piel. Ustedes saben, yo estaba como en el receso ese, yo le dije, mi amor, lo tengo anotado, te lo tengo anotado, te lo voy a hacer. Así que aquí estamos cumpliendo nuestra palabra. Entonces vamos a hablar de los beneficios, como ya les dije, del aceite de oliva, pero en la piel. El aceite de oliva, señores, es buenísimo para nosotros, tanto para adentro como para afuera. Es decir, a la hora de ingerirlo, mi amor, ustedes saben, unas tostaditas con aceite de oliva, ese aceite fabuloso, ay, qué rico. Y, por supuesto, a la hora de aplicarlo en el cabello, aplicarlo en nuestro rostro. Nuestro rostro es buenísimo porque el aceite de oliva es un potente antioxidante. En el día a día tenemos muchos factores externos que aceleran el envejecimiento en nuestra piel. Por ejemplo, la exposición a los rayos del sol, rayos UV, la contaminación, también el estilo de vida que llevemos. Por ejemplo, hábitos como el cigarro, la bebida, etc. Y el aceite de oliva lo que va a hacer es arrelentizar la aparición de manchas, arrugas y líneas de expresión. En segundo lugar, protege e hidrata nuestro piel. El aceite de oliva contiene propiedades humectantes e hidratantes. Este tiene un alto contenido en vitaminas. Contiene vitamina A, contiene vitamina D, contiene vitamina E y contiene vitamina K. Las cuales nos van a ayudar a proteger nuestra piel. En tercer lugar, y va de la mano con la anterior, repara los tejidos dañados en nuestra piel. ¿Por qué? Porque todas las vitaminas que contiene el aceite de oliva, todas estas son regenerativas y cicatrizantes. Así que son perfectas para los codos, para las rodillas, para las pieles secas. Incluso si te haces una pequeña herida, nada grave, también es perfecto porque te ayuda a reparar la zona. Y una cosa que dicen los expertos, que no lo digo yo, es que el aceite de oliva es perfecto para las personas que tienen acné. ¿Por qué? Porque te ayuda a cicatrizar las heriditas que te queden, las marquitas, las manchitas. Y también por su alto contenido en vitamina D, es perfecto para la psoriasis y la rosácea. Y por último, y no menos importante, es perfecto como desmaquillante. En vez de agarrar un bálsamo, en vez de agarrar un gel, bueno, tenemos que hacer la doble limpieza, pero digamos que te quieres quitar todo este maquillaje. Agarras un poquito de aceite de oliva, frotas en tu mano y, mi amor, empiezas a dar masajitos y ese maquillaje se va, mi amor, pero de volada, como dicen los mexicanos. Eso sí, te tienes que hacer la doble limpieza, no te vas a dejar eso allí. Y también, señores, y esto es un plus, sé que hay mucha gente que en vez de utilizar cremas, utiliza aceite para hidratar la piel. Obviamente, con todas las vitaminas que tiene y todas las propiedades que tiene, es perfecto. Ya esto es decisión de cada quien, por ejemplo, hay gente que dice que no, yo no me voy a poner eso de crema en el rostro. Y hay gente que sé que se lo aplica y tiene el rostro fabuloso y el rostro bellísimo. Así que ya eso es decisión de cada quien y, bueno, gusto de cada quien, porque hay gente que no le gusta sentir como esa sensación de aceitico en la cara. Yo soy una. Pero de que es maravilloso, es maravilloso. Así que si usted no se lo aplica en el rostro, aplíquense en el cabello. Y si no se lo quiere aplicar en el cabello, pues, mi amor, ingiéralo, porque el aceite de oliva es maravilloso. Así que nada, señores, cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó este video. Díganme si quieren saber beneficios de alguna otra cosa en nuestro cuerpo, en nuestra melena, en la piel. Déjenme eso en los comentarios. Si quieren algún otro video en específico, también déjenme en los comentarios, porque, la verdad, a una vez es mi amor, las ideas no le fluyen. Hay veces que la cosa está, que tú dices, Dios mío, que subo, que subo. Entonces, si tienen alguna, necesitan o quieren que le hables de alguna cosa en específica, me lo dejan en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.